mis chicos bellos mis chicas bellas bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy cel y en este espacio amo compartirles vídeos de decoración restauración de muebles DIY remodelación de espacios y muchas cosas más para que nuestro hogar luzca bonito siempre usando ingenio creatividad mucho amor y sobre todo muy poco 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 presupuesto en el vídeo de hoy me van a acompañar a realizarle pequeños cambios a mi recibidor a darle un poquito de amor porque últimamente lo he tenido bastante descuidado es un recibidor pequeño de 120 de largo por un metro de ancho y me encanta que se vea bonito que esté bien arreglado porque es lo primero que ustedes ven cuando se abre la puerta de mi casita así que acompáñenme hasta el final del vídeo para los que son nuevos en el canal este espacio no era parte de mi hogar era un pasillo que daba hacia mi puerta pero yo le pedí permiso a la persona que me renta para expandirlo para cerrarlo y hacer un pequeño recibidor el cual me encanta poner decoraciones me da más privacidad aparte y este mueble que ustedes están viendo aquí este mueble yo lo encontré en la basura lo estuve restaurando les dejo el link en la cajita de información por si no han visto ese vídeo y el día de hoy pues vamos a limpiar a acomodar y hacer algunos pequeños cambios en esta área porque ya le hace bastante falta un poco más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video